Lo importante es la entrega de los premios Alma Flamenca. Ya saben que la pasadera Flamenca de Fer, con el 12 o 12 años de trayectoria que lleva, pues lleva unos cuantos años realizando esta entrega de premios a personas que de una manera u otra colaboran, fomentan o ayudan a que el mundo del flamenco, sobre todo el mundo de la moda y también el mundo de Fer, llegue todavía mucho más lejos de nuestras flamencas. Yo le voy a pedir la presencia aquí en el escenario a la persona que un día se le ocurrió la idea de decir vamos a hacer una pasadera en Fer, vamos a montar una cosa importante en la ciudad que es Ana Belén Morillo, que es la gerente de ADGF. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. 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 Gracias a todos mi equipo y a todas las personas que ha sido posible que estemos aquí dentro de este año. Muchísimas gracias a todos los participadores que cuentan con esta pasada de la fábrica y que nos damos en este apoyo aquí, como la situación de Cali, Clínica, Clínico, Repérez B, por supuesto, esta instalación de Montalegía, que se ponen a nuestra disposición, aroma, fusión, venado, a todos, por favor, que nos permiten que solamente es posible que todo esto haya salido a la arquitectura de dos años, podamos seguir creciendo con el cliente. Gracias. 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 Encantado, agradecido y feliz de estar aquí. Muchísimas gracias. 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 Gracias a todos los participantes de la madera. Gracias. 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 Muchísimas gracias.